Buenas gente, estamos en Pokémon Luna y estamos en el ultraespacio. Acabamos de llegar y tenemos aquí a Lunala. ¿Quieres regresar a Lola? No. Aunque me interesaría ver el tema este de Cigarra, porque es que tengo bastantes células. Pero bueno, no vamos a volver de momento. También estamos intentando capturar a Lunala, que creo que es una vez acabe esto. Venga, aquí está Guzmán. Yo soy el más grande, el más odiado, el protagonista de vuestras peores pesadillas. El jefazo del Team Skull. Y como tal, dejad que os diga algo, pardillos. Esta es muy mal de la azotea. Este se ha quedado aquí loco ya. Bueno, ya estaba loco, se ha quedado peor. No sé cómo os lo habréis apañado para llegar hasta aquí. Pero hay que estar pirado para venir voluntariamente a un sitio como este. ¿Podremos capturar aquí algún ultraente? Y tal, he estado mirando a ver cuál es la vía y tal, y hay uno que quiero. No sé si tendré en mi equipo uno o dos y tal, pero solo me interesa uno realmente. Que no es este. Y al final he sido yo el que ha acabado cayendo en sus garras, o tentáculos, lo que sea. El cuerpo y la mente empiezan a desfasar que no veas. Bueno, yo sé que el sonido del juego está bajito y tal, pero es que no me deja subirlo más. En ese momento te parece que dejas de ser tú mismo, y no tenéis ni idea del canguelo que da. El gran Guzmán, protagonista de las peores pesadillas de todo el mundo. Tiene problemas para dormir por las noches, por culpa de esa mujer. Ha perdido el norte. Lo único que le importan son los ultraentes. ¿Está hablando de la madre de Lilia? No igual lo que le digas, no va a hacer ningún caso. Esa mujer ya no puede sentir nada. Que por cierto, ¿dónde está la madre? Lo mismo hay que pegarse con ella, ¿eh? Y estaría bien, ¿no? Un combate ahí. Bueno, pues vamos avanzando. Esto no es muy grande, ¿eh? Y parece que no está. La madre se ha posesionado y ha perdiado la cabeza por los bichos estos. El mundo de los ultraentes. Un lugar en el que lo único que importa es el amor que nos une a Niclero y a mí. Eh, Niclero es ese, ¿no? Con una belleza tan exquisita. Este es el verdadero paraíso. Un poco abandonado lo veo, ¿eh? Joder, cómo le habla a su hija, ¿eh? ¿Quién nos ha dado permiso para venir a nuestro mundo privado de incomparable belleza? Ah, está. El guzmán este se la suda, ¿eh? Y a mí también. ¿Va a qué nos vamos a engañar? Ya te he soportado bastante. No quiero volver a verte. Mira a tu alrededor. No he hecho más que llegar a este mundo maravilloso y no tengo la menor intención de regresar al anterior. Tendría que estar loca de atar para querer volver allí. O sea, se la suda a su familia, se la suda a todo, ¿eh? Contigo siempre es igual. No importa que sea aquí o en el paraíso éter. Solo sabes pensar en ti misma y hacer lo que te da la gana. Parece Lilia la madre, tío. No sé, está como rara la madre, ¿no? Ya lo has oído. Lo único que me importa es vivir en el mundo donde estés rodeada de todo lo que realmente amo. Le estoy diciendo básicamente a la hija que me importa una mierda. Somos seres vivos con sentimientos. Todo muy bonito. Se pegarán entre ellas, luego. Bueno, razón no le falta, ¿eh? Que aquí hay mucho amor de Pokémon y tal y se usan como para pegarse y ya está, ¿eh? Encima tienes la cara dura de venir a corromper nuestro precioso paraíso con tu infame presencia. Pelea, pelea, pelea. O sea, me voy a pegar con ese, ¿no? ¿Qué tipo es? Imagino que es psíquico o a lo mejor fantasma. No, no lo sé. Creo que tenía yo en Tebals o algo de eso. Y a lo mejor solo se puede capturar con esas. Que sí, que sí. Vamos a pegarnos, venga. Eh, what? ¿Por qué es morena ahora? Hostia, se ha fusionado con los bichos estos. La presidenta de Tensamina te desafía. Ah, bueno, no. Me saca... Pensé que me tenía que pegar con ella, ¿sabes? No, me saca Pokémon y ya está. Raichu no sé si es la mejor opción, ¿eh? Hostia, y está a buen nivel. Vamos a paralizarle primero. Perfecto. Un trueno, no sé yo si va a hacer mucho, ¿eh? Debería cambiar. Prefiero sacar a Musdale ahora. Y tirarte ataques físicos. Creo que son más efectivos contra aquel fable. Que los ataques especiales. Masa cósmica. No me mates, ¿eh? Ah, no. Sube su defensa, vale. Se la ha oído. Ha oído... Se ha oído lo de ataques especiales y tal. Vamos con fuerza equina. Menos mal que está paralizado. No creo que le quite mucho. Bueno, le he quitado bastante. Pero claro, no tanto al haber subido su defensa. Vamos con terremoto. De todas formas, Sweetie con partada alta le haría bastante daño, ¿eh? Esto es segura, ¿no? ¿O no? Que me baja el ataque especial. Bueno, estoy tirando de ataques físicos, así que me da igual. Casi, ¿eh? Hijo de puta y segura. Vale, vamos a quitar a Moosedale y vamos a sacar a Sweetie. Que con el ataque este sí que le va a hacer bastante daño. Así ya nos evitamos que se vaya curando. Se cura, pero no se quita la parálisis, ¿eh? Patada alta. Esto tiene que hacerle bastante. Hostia, como que no es muy eficaz. Golpe crítico. Buah. Aromaterapia. Esto no sé. Creo que esto me curaba, ¿no? A ver. ¿Qué va a estar? ¿Curándose todo el rato? ¿El cerdo? A ver. Vamos con aromaterapia, que quiero ver qué hace. Creo que no sé lo que hace exactamente. Iba a decir curarme, pero... Si fuera eso... A ver, vamos con patada tropical. Tiene más nivel que yo, ¿eh? El hijo puta. Y es el primero que lanza. Tiramos de patada tropical. Lo mismo debería usar un movimiento Z de estos, ¿eh? Metrónomo, a ver qué hace. Hostia, esto me va a hacer daño, ¿eh? Seguimos con patada tropical. Si no le mato, se va a curar el cabrón. No, tío. No te cures. Pues nada. Mientras él se va curando, no creo que tenga muchos pepes de este ataque, ¿eh? Hasta que llegue un momento en el que se paralice y no pueda curarse. Me da mucho asco cuando usan movimientos de estos que no hacen más que curarse. Y cada vez se va curando más, además. Le estamos bajando el ataque, pero... Sería mejor si le bajase la defensa, la verdad. Fuerza lunar. Me mata, ¿no? Uf, menos mal. Vale, creo que le gano. Si no resiste de alguna forma y tal. Eso sí, me ha quitado bastantes, ¿eh? Raichu al 48, vale. Cigarda al 44. Niebla, no, no me interesa. Mis magius. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Seguimos, ¿no? Si es de total para un país que tiene. Este es de tipo fantasma, imagino. Vamos con... Vamos con... Lleve hojas. Divide dolor. Hostia, es gilipollas, yo creo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? O sea, lo peor que podría haber usado es lo que ha hecho. Vale, me baja el ataque, pues... Por hacer esa mierda me ha dado vida, ¿sabes? A tu casa. Vaya forma de tirar el combate, lo que acaba de hacer, ¿eh? Nivel 57. Esta es la que más tengo. No creo que tenga ella ningún Pokémon de tanto nivel, ¿eh? Musda y la 50. Beware. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Eh, no. Dejamos a Beware. Dejamos a Sweetie que diga. Y con el ataque de lucha... A ver quién es más rápido. Si no me estrello... Tengo que hacerle bastante daño, ¿eh? Tampoco le hace tanto daño, ¿eh? Divide dolor. Pero... Divide dolor nunca hay que hacerlo. Cuando... El enemigo tiene menos PS que tú. Me estrello. Hostia, cuando te estrellas... Te quitas un huevazo de vida, ¿eh? Vale, pues venga. Si fallo, creo que me mato, ¿eh? Me mato. Había que intentarlo. Pero bueno, se ha llevado a dos y medio la tía esta, ¿eh? La Sweetie. Vamos con Oricorio. Danza caos. Lo ponía confuso, si no me equivoco. Tajo aéreo. Super eficaz. Porque este es de tipo lucha también. Es normal lucha, si no me equivoco. Vale, creo que le queda uno. Oricorio sube el 47. Milotic. Creo que es de agua. Le quedan dos, ¿eh? Este sería bueno para Raichu, yo creo. Hidrobomba, sí. Hostia, cómo reparte eso, ¿no? Vale, uno menos. Cuidado, ¿eh? Que tengo cuatro. Musdale ni de coña. Cigarte tampoco. Vamos con Raichu. Y Raichu debería matarlo, ¿eh? Creo que vamos a tirar de truenos directamente. Aunque Raichu creo que no tiene mucha defensa, ¿eh? Y eso puede ser un problema. Velo Sagrado. Había pensado en paralizarle y tal. Pero digo, lo mismo tiene alguna mierda. Que me impide paralizarle y pierdo un movimiento. Así que no. La animación de los ataques. Está bastante bien, ¿eh? Vale, le queda uno. A este sí que le voy a paralizar, por si acaso. Primarina de 53. Lilligan. No sé quién es. A Milotic este sí le conocía, porque creo que era del zafiro. Vale, este es de planta. Vamos a paralizarle, por si acaso. Y creo que tiraré de psíquicos. Hostia, me va a poner confuso, ¿no? Venga, no falle Raichu, tío. Ah, es verdad que tiene velo Sagrado, coño. Danzapétalo esto. Creo que le ponía confuso también, ¿eh? Dale, dale. Vale, no vamos a poder paralizarle. Pero algo le he hecho. Vamos a darle a Onda Trueno, por si acaso. Pero, en teoría, me debería matar. Coño, ya ha aguantado, ¿eh? A ver si le quita el velo Sagrado. En este movimiento. Joder, ahora. Pues, último intento. Podría haberle hecho un psíquico y tal. A ver si aguanta. No creo que aguante otra vez. No, vale. Ya le he pedido mucho, ¿eh? A ver, Musdale y Cigarde creo que están en desventaja. Y Primarina igual, ¿eh? O sea, todos los que tengo están un poco en desventaja de tipo. Vamos con Cigarde. Y el balazo, fuerza telúrica. Vamos con fuerza telúrica. Si no tiene nada para curarse, creo que lo mato. Poco a poco. Porque tengo más que él. Y eso, la danza pétalo debería ponerle confuso, creo, ¿eh? Vale, cuidado aquí, ¿eh? Musdale. No sé si tengo algún revivir o algo. Poco eficaz, poco eficaz. Cuerpo pesado, eficaz. Pues cuerpo pesado. Me va a matar. Me mata. Sí. Uf, Primarina, ¿eh? Y Primarina no tenía gran cosa. A ver si tenemos un más revivir o algo. A ver, polsa. Tenemos un restaurar todo, revivir máximo. ¿A quién revivimos? A Raitu. Yo creo que a Sweetie, ¿eh? Porque lo mismo esta muere también de un ataque. Lo que yo decía. Vale, Sweetie sí que debería aguantar. Patada alta. Uf, es eficaz. Pero como me estrelle, voy a estar en problemas, ¿eh? Ahí está. Ha costado, ¿eh? He tenido que usar el más revivir porque si no, no ganaba, ¿eh? Ha perdido. Jotete. Se ha enfadado. Normal. Yo también me enfadaría si perdiese. Que es mucho ultraente, pero defundido con Pokémon normales. Lunala. ¿Será que los Pokémon estos raros la han poseído a ella o algo? Y la han hecho tener doble personalidad. Supongo que será morena cuando es mala, rubia cuando es buena, ¿no? Pero antes era rubia y no era muy buena. Madre. Aquí imagino que se redime y todo el rollo, ¿no? Lilia. Bueno, ¿qué? Mírate. Estás sin peinar. Todo muy emotivo, todo muy bonito. ¿Te ha palma o qué? No me había fijado en lo guapa que estás. No creo que palme, ¿sabes? Estaba cansada y ya está. ¿Y ahora qué pasa? Justo cuando la cosa se ponía interesante... Está lleno de níhilego. Cógela y vámonos de aquí. Vale, nos trae aquí, pero... Ah, vale, la madre está ahí. Y también está la Ela esta. Arrea. Subo porque me tenéis toda preocupada y mira lo que me encuentro. Nada menos que el Pokémon legendario. Y ese agujero tan raro... Bueno, el caso es que estáis sanos y salvos, que es lo que importa. Mi madre está viva, sí. No, es que pues respira, que se mueve. Se la ve un poco pachuchilla, pero no corre peligro. Unos cuidados médicos urgentes, bien dados y a otra cosa. Pues ahora intentaré ir a donde cigarde, si puedo. Te has lucido guiando a Lilia Zagal. A Lilia Zagal. Y tiene un mérito que pa' qué, porque no es entrenadora. Aunque lo tuyo tampoco ha sido un hueco de pavo, Lilia. Yo te voy a esperar abajo. Tú respira hondo, cuenta hasta 10 y todo eso. Venga, todo es muy bonito, todo es muy amigos. Lo único que yo quería era ayudarte a que volvieras a tu mundo. Y sin embargo has sido tú quien me ha estado ayudando constantemente. Te va a venir conmigo y lo sabes, ¿eh? ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? Hostia, que se me viene gratis. Mejor, ¿eh? Me ahorro vals. Pero me lo quedo yo, ¿eh? No tú. Tú y yo somos, como quien dice, una familia. Es normal que sepa lo que sientes. El profesor Cucuy y la profesora tal, tal. Tal, tal. Oye, pues el juego es largo, ¿eh? Porque yo llevo ya como 35 capítulos o así. Pues ahora quedaría la liga Pokémon, ¿eh? Pero yo no te valgo como compañera de viaje. Ni siquiera soy una entrenadora. Así que no podría acompañarte en tu aventura. Eso, eso. Me lo quedo yo. Que sí, que sí, que me lo quedo, ¿eh? Enfréntate y deja que forme parte de tu equipo. Vale, ¿pero esto qué es? ¿Tengo que vencerlo o capturar lo normal? No me han dado ni para guardar, ¿eh? Un combate contra Nebuli y ánimo y demuestra de lo que eres capaz. Vamos a guardar por si acaso. Vale, mi equipo... Creo que mi equipo estaba en la mierda, ¿no? Ah, no, están todos curados, vale. Bien, bien. Vale, Raichu importante. Hay que paralizarle. No sé si tengo que vencerle o... O directamente como sería, como siempre, ¿no? Dejarle medio muerto y capturarle. Es Lunala. Nivel 55, ¿eh? Onda trueno. No me mates, ¿eh? Si yo solo quiero hacerte esto. Hijo de la gran puta. Pues sin paralizarlo... Va a ser jodido, ¿eh? Vamos con Danza Kaos. Me va a matar de una. Es que ya te lo digo yo. Vaya mierda de equipo tengo, tío. Vale, vamos con Cigarde. Velo sagrado. Fuerza telúrica. Creo que es lo que más daño le puedo hacer. Si no me mata, claro. Pero ¿cómo reparte tanto, tío? A ver, Musdale. Podría usar contraataque, pero es que no hace ataques físicos. Fuerza Quina. Masa cósmica. ¿Qué hace eso? Sube su defensa. Es lo que faltaba encima. Y no le hago una mierda. ¿Puedo usar el poder Z? No, no me deja, no sé por qué. ¿Va a subir su defensa al máximo o qué? Pues si apenas le he hecho nada, cada vez le voy a hacer menos. Pero bueno, mientras siga usando eso, no me mata. Me baja la precisión. Va a estar complicado esto, ¿eh? Espero que no tenga nada para curarse. Esto me tiene que matar, obviamente, yo creo. Uf, ha aguantado, ¿eh? Bien. Habría que darle uno más, por lo menos. No, esto ya me mata. Pero mira, solo con Musdale le he quitado bastante, ¿eh? Nos quedan dos. Primarina y Sweetie. Vamos a ir con Primarina primero. Tenemos Canto, a ver si la podemos dormir. No me acordaba yo de esto. Puede ser clave. Duérmete. Ahí está. Habría que pegarle un poquito más con... Rayo Burbuja no creo que le mate. Así que todo lo que le podamos quitar de vida, bien. Vale, yo creo que otros dos Rayo Burbujas. Si luego aguanto yo un ataque y... Y volver a dormirla. ¡Ay, mierda! Golpe crítico, macho. Bueno, espero que valga con esto. No quería cargármelo. Nala, tal, tal. Tengo otro intento. Sí, pero espérate, espérate, espérate. Tengo otro intento, pero es que no tengo nada. Fuerza Lunar, a ver. Entonces no tengo que vencerle, ¿eh? ¿Eso qué hace? Hostia, le bajamos el ataque especial. Vamos a dormirla primero. Si no me mata. De todas formas, me da que voy a tener que cargar para atrás, ¿eh? Primarina está aguantando bien. Joder. Muy importante dormirla, ¿eh? Me va a matar. Vale, le hemos dormido. Creo que sería buen momento para aprovechar y curarla, ¿eh? Restaurar todo. Aunque perdamos un movimiento, sí. Porque es que es muy importante tenerla... Tenerla sana para poder dormirla después. Vamos con rayo burbuja. Y con un poco de suerte le bajamos velocidad. El problema es que me ha bajado a mi precisión. Tiramos de rayo burbuja todo el rato, ¿eh? Me queda una poción por ahí, pero... Vamos a intentar dormirla otra vez. Vamos con un poco de suerte. Vamos con un poco de suerte. Es que me ha jodido el crítico que le he hecho. Lo que pasa es que Canto falla mucho también, ¿eh? Pero no creo que lo pueda evitar infinitamente. Eso no me hace mucho. Joder. Necesito dormirle como sea. Pues... Voy a tirar de rayo burbuja todo el rato. Porque estoy perdiendo movimientos. Y al final esto me va a matar. Joder, pero si es que... Lo esquiva todo, macho. Me quedan dos pociones, ¿eh? Uf, no sé si vendría bien Musdale o quién, ¿eh? Es que si no le duermo va a ser casi imposible de capturar. Tiene demasiada salud como para tirarle una bala ahora, ¿eh? Tiene rayo umbrío, masa cósmica... Eh, ¿qué más? Creo que no tiene nada para curarse. Lo cual está bien, ¿eh? Seguimos de rayo burbuja, ¿eh? No, 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 no. Uf. Casi me lo cargo con un crítico de nuevo. Vale, ahora sí que sí. Hay que dormirla. A ver si no falla, canto. Vale. Se duerme. Y a tirar vals. Vals, vals, pokevals, supervals, buceoval, ultraval. Ocaso, lujo, acopio... Eh, tengo una masterval. ¿Qué cojones? Pero voy a tirar de ultravals, ¿eh? Por si puedo. Venga, venga, captúrate. A la primera, chaval. Luna la ha atrapado. Y me ahorro la masterval. ¿En quién podría usar la masterval? Porque, en teoría, este es el emblemático y tal. El chungo, ¿no? Luna la. Registrado. Lo voy a meter en el equipo. Y creo que vamos a quitar de momento a Oricorio, ¿eh? Porque es que no me sirve de mucho ese. Iba a quitar a Musdale, pero no quiero motes. Entonces, ¿qué quiero hacer? Eh, quiero añadirlo a mi equipo. Y vamos a quitar a Oricorio. Lleva pico afilado. ¿Qué quieres hacer con este objeto o meterlo en la bolsa? Pues nada, gente. Tenemos uno nuevo, ¿no? Pokémon nuevo. El Lunala. Y parece que mete. El Pokémon emblema del juego. Que digo, Nebulilla. De ahora en adelante, será tu entrenador original. ¿Sabes lo que es eso? Así es como se llama a quien captura al Pokémon. ¡Para, eres mío! Aunque no hubiera podido lograr nada, ya sería feliz solo por haberte llevado conmigo todo este tiempo. Sabía que iba a decir tiempo. De ahora en adelante, tendrás la oportunidad de recorrer el mundo en todo su esplendor. De la mano de mí. Combate contra poderosos Pokémon dando lo mejor de ti. Y déjate llevar por la emoción de los momentos compartidos con otros entrenadores. Estoy convencida de que yo, el protagonista, claro, te va a mostrar todo aquello que deseas conocer. Yo no pienso salir de mi casa, chaval. Yo me voy a jugar a Minecraft. Y el otro que se quede ahí en la Pokeball. Su estado me tiene preocupada. Pero sí está bien, hombre. No te rayes. Pues nada, gente. Yo creo que vamos a ir dejando por aquí este capítulo. Y para el siguiente... Vamos a ir a mirar lo de Cigarde. Si es que se puede. Y a ver si podemos ir a por algún ultraente o alguna cosa de estas, ¿no? Y nada de largarte al otro mundo cuando te dé la gana. Se llevará un buen disgusto. Bueno, pues nada. Yo será mejor que me vaya. Hasta luego. A esta creo que ya no la vemos más, ¿no? Pues que te vaya bien, chau. Pesad. A ver si me deja guardar. Oye, pues... Ha costado, ¿eh? Porque yo pensaba, digo, al principio... Digo, el primer combate lo he debilitado. Luego cuando lo he visto, digo, vale, me dan una segunda oportunidad. Y digo, ya la segunda, con todo el equipo en la mierda y tal... Ni de coña, ¿sabes? Denio, ¿este quién era? Después de superar todas las pruebas y las grandes pruebas del recorrido insular... Debes afrontar un último desafío. La liga, ¿no? Imagino. La mayor prueba de todas. Con los cuatro cajunas, uno tras otro. Sí, la liga, ¿no? Pues a lo mejor vamos a la liga o nos preparamos el equipo para hacerlo. Es que hay algunos que a lo mejor solo puedo hacerlo después de la liga. La liga que yo sepa son dos veces. ¿Qué me dices? No. Voy yo. Voy yo solo. No necesito tu ayuda. No quiero que me lleve él directamente allí. Combates serios, ¿eh? Guay, guay. Está en el monte la anaquila. Vale, gente. Pues lo dicho. Vamos a guardar aquí la partida. Y poco más. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!